Música Música Vengo a ti mi aval Te amarramos Vim curtir a mi vibe Hoy a noche es con mis gales Ya estoy pronto a book club Hoy a noche es solo bar Chote las tañas de champagnes para el ar Hoy a noche yo mando fumo para el ar Si van me criticar no sé Mas hoy no estoy para nadie Lo que pensas no me convéns Só quiero chillar every day No mi danza nadie mexe No mi body nadie mexe Nenhum boy me da stress Yo solo quiero clima quente Me chame de louca No quiero saber Esa cama se va Vem para vibe no mai Então vem, 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 vem Vem por dia a navai A navai a navai a navai bê A navai a navai bê A navai a navai bê Estoy sin tiempo para ti, hoy no vim para se iludir Quiero curtir mi vibe, terei un día para mí Ouvimos más chato, hoy es hoy Dentro de este club es solo yo y las girls Aumento ese som, hoy quiero ir para la noche Si la fiesta acabara, hago la misma y después Y la batida colabora con mi danza La fiesta toda paró por causa de la pausa Brilho más intenso que la luz de la repauta Hoy estoy de casa pronta para quebrar Si vive en la chama, chama Y vive en el modo de party, muy fea Hay metro para no maia, maia Cuando nos comenzamos y nadie para, para Esa da más y fea Vem para vibe no maia Entonces vem, 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 vem Esa da más y fea Vem para vibe no maia Entonces vem, 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 vem Vem curtir mi vibe A mi vibe, a mi vibe Vem, 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 vem 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 Gracias por ver el video.